Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López. ¿Sabrías explicar a un amigo o amiga o compañero de empresa de trabajo o en una entrevista de trabajo o en cualquier conversación sobre el tema qué es exactamente una red SD-WAN? Mi intención con estos vídeos no es que aprendas nada de memoria, sino que lo entiendas, el concepto, ya que es la mejor manera de afianzar conocimiento. Suscríbete y dale sin falta al botón like y vamos al lío. Voy a explicártelo de menor a mayor detalle para que lo entiendas definitivamente. Aunque seguro que saldrán muchas otras arquitecturas, como ya he dicho, con el paso del tiempo, SD-WAN permite que las empresas puedan enfrentarse en mejores condiciones a los servicios cloud, los tan demandados servicios que están en la nube. Por cierto, aquí te dejo un vídeo que hice sobre los modelos de servicio en la nube. Lo primero que tienes que entender, seguramente que ya lo sabes, pero para los que no, ¿qué es una LAN? Muy rápido. Una LAN es una red de área local, así que no pienses en internet, ¿ok? Bueno, pues se trata de una red localizada localmente en tu oficina o en tu casa, en la cual puede haber conectados entre sí computadoras, impresoras de red, servidores, cámaras IP y demás sistemas que puedas tener conectadas dentro de tu casa o, como he dicho, en una oficina, en una empresa. Pero siempre, repito, siempre están interconectados a nivel local. Segundo, ya he dicho que esto es rápido, ¿qué es una WAN? WAN, es la unión, a través de internet, habitualmente, de dos o más LANs. Por eso las siglas corresponden a red de área extensa. Es decir, que con una WAN eliminas las limitaciones de una LAN, la cual, esta última, está aislada local y físicamente. Para unir dos o más LANs, que están en ambos extremos del mundo, por ejemplo, lo que haces es unirlas mediante una VPN, por ejemplo, y como deducirás, imaginarás o entenderás, esta interconexión va atravesando las redes de comunicaciones de unos y otros operadores y también de unos y otros países, cuando la WAN se extiende a nivel internacional, a nivel global. ¿Desventajas de una WAN? Dicho lo anterior, la mayoría de las infraestructuras de red WAN, red de área extensa, tienen un ancho de banda que deja mucho que desear. Y a su vez, también tienen una alta latencia o un pin muy alto, debido al tráfico y a su enrutamiento, por pasar por diversos nodos y operadores a nivel internacional, cuando la WAN se extiende a nivel internacional. Por cierto, las redes WAN tienen un bajo y pésimo rendimiento en cuanto al uso y disfrute de aplicaciones que trabajan en el cloud, los servicios y modelos en el cloud como IaaS y PaaS, resultando casi siempre en una pésima y triste experiencia para los usuarios de estas redes que hacen uso de estos servicios. Ahora sí, ahora que te he dibujado la problemática, te cuento cómo se ha mejorado todo esto. Es aquí cuando te hablo de que es una red SD-WAN. Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que con una SD-WAN cubres el mismo espacio físico y geográfico que con una WAN, es decir, cobertura mundial, si así lo deseas, pero mejorándolo todo de manera sustancial. Y eso es lo que te voy a explicar a continuación. Las siglas SD significan Software Defined, en español definido por Software. Y es esta tecnología y esta capa de software la que hace que sean tan eficientes este tipo de redes. Una red SD-WAN es una tecnología basada en software, como ya te he comentado, que se superpone a una red existente. Con una SD-WAN, la red física, con routers, switches y demás electrónica de red que despliegues, está separada de la red lógica. La red lógica es la que tú defines sobre la física por software. Conceptualmente, por si a ti te sirve, es semejante conceptualmente a las virtualizaciones de servidores. Por ejemplo, hay una capa de software y debajo hay una serie de servidores hardware, con balanceo de carga, uso eficiente de recursos, etcétera, etcétera. Es decir, con este tipo de soluciones, por tanto, quitas al hardware de la carga de tener que estar supervisando y gestionando el tráfico de datos. Estas labores en las redes SD-WAN lo hacen ellas mismas mediante la capa de software. Es ahí donde radica su gran valor y agilidad en cuanto a los despliegues. Porque un elemento clave de una red SD-WAN es que existe un control centralizado. Y esto es muy importante y valioso. ¿Qué se logra con esto? Bueno, pues que las conexiones de red, los sistemas de seguridad de que dispone, las políticas que establezcamos y la administración general, estén separados del hardware, de la parte física sobre la que se define este tipo de redes. En definitiva, e insisto mucho en ello, una red SD-WAN es una arquitectura y estructura de red virtual. Esto tiene muchísimos beneficios. Y nosotros, o los ingenieros de redes dentro de una empresa, son quienes técnicamente parametrizan, configuran y mantienen esa red definida por software a través de un sistema de control y configuración centralizado, como ya te he dicho. Y dirás, ¿un SD-WAN solo tiene esas características? No. A fecha de hoy, cada vez más, nosotros, como usuarios y las empresas, usamos aplicaciones cloud, modelos que están en la nube, modelo de servicio que está en la nube, que se despliegan en Internet, como puede ser Office 365, otros entornos de correo electrónico en Internet, como Gmail, el CRM de Salesforce, Dropbox, Citrix, ERPs, etc. Ah, bueno, y también la telefonía IP, videoconferencias, escritores virtualizados, etc. Como todo esto requiere de bajas latencias, anchos de banda variables hacia unos y otros usuarios o departamentos, a nivel mundial también, una arquitectura y entornos SD-WAN permite la gestión del ancho de banda de manera eficiente y además ofrece un mejor enrutamiento, protección contra amenazas y simplificación de la administración de redes WAN. ¿En qué redunda esto y cuáles son sus principales beneficios? Pues que los usuarios experimentan una alta calidad y rendimiento en el uso de aplicaciones y servicios basados en el cloud. Esto es muy importante por ser uno de los pilares principales de las redes SD-WAN, mejorar el rendimiento y agilidad de uso de este tipo de servicios cloud, tanto si están on-premise, en entornos cloud, en modalidades SaaS, etc. Y por otra parte, las empresas que implementan este tipo de redes comprueban que es mucho más ágil el despliegue de estas redes y nodos adicionales. ¿Y cómo logra esto una red SD-WAN? Bueno, pues el software de gestión de estas redes SD-WAN utiliza métricas y otro tipo de telemetría para lograr la mejor calidad de los nodos y enlaces, aplicando el camino más adecuado de los datos a través de esta WAN. Conclusiones clave con las que te tienes que quedar para no tener que ir atrás otra vez en este vídeo. Te la resumo rápidamente con lo que te tienes que quedar y comprender. Primero, SD-WAN es una red de área amplia, es decir, es un tipo de red WAN que reside en una capa virtualizada. Segundo, desprendiéndose del punto anterior, se abstrae el software del hardware, es decir, que las configuraciones de software son prácticamente independientes del hardware donde se despliega y que resida debajo. Hay ciertas matizaciones, por supuesto, pero las obviamos en este vídeo. Solo quédate con la idea, el concepto. Tercero, es un entorno que dispone de una administración centralizada, como ya he dicho. Quienes administran redes habrán comprobado por comparación con otros entornos las virtudes de estas. Cuarto, esta tecnología mejora la visibilidad de la red y su estado, todo lo que ocurre en ella. Quinto, mejora el tráfico, mejora el camino que sigue el tráfico de datos y por tanto también mejora lo que es la latencia o el pin. Sexto, dispone de enrutamiento dinámico en cuanto al tráfico generado con las aplicaciones y servicios que están en el cloud para adaptar el ancho de banda necesario a cada aplicación y lograr un mejor rendimiento. Es decir, utiliza lo que necesita, balancea el tráfico de manera inteligente entre usuarios y servicios. Y séptimo y último punto, todo el tráfico intercambiado en internet a través de una red CSD One está asegurizado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué me haría mucha ilusión? Pues que te haya resultado interesante, que hayas aprendido con el contenido de este vídeo. Y si es así, indícamelo dando un like y suscríbete. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Hasta la próxima. Suscríbete si no lo has hecho todavía. ¡Suscríbete si no lo has hecho todavía. ¡Gracias!